¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Ha llegado a esta cocina de Bravísimo una mujer hermosa, versátil con un look muy cinematográfico que tiene una mezcla de raíces muy interesante Moni Molano. Mujer bella, fuerte, empoderada un poco misteriosa, me encanta el look que tiene muy internacional aunque ella ni siquiera es colombiana, ella nació en guatemalteca, pero como no se está... Guatemala es que guatemalteca, pero como no se estaba diciendo ahorita es más colombiana que la bandera de Colombia, que el himno nacional que la bandeja paisa, ella es la hermosísima... ¡Luna Baxter! ¡Luna, bienvenida! ¡Luna, bienvenida! ¿Cómo estás? Gracias, qué maravilla. ¿Hace rato no venía Luna? Hace rato, o sea, tanto que yo pensaba que estaban todavía en la otra sede, entonces yo cuando venía para acá yo como, ¿para dónde vamos? Bueno, vamos a cocinar unos pancakes a la Baxter, y aquí están los ingredientes, para que en casa los sigan, por favor. Bueno, esta era una receta de mi madre. Ah, ahí está. Sí, los ingredientes son masa de avena, hojuelas de avena, huevo, mantequilla banano y nueces de miel nogal ¿Un poquito de leche de almendras? Sí, un poquito de leche de almendras y bueno, yo no soy muy metódica al cocinar, entonces como que todo es a ojo y voy experimentando. ¿No usas gramera nunca? Nunca. Y no sé, como que a veces también salen distintos, a veces si no hay banano cojo fresa, si no hay arándanos, entonces bueno. Pero hay banano. Hay banano. No, eres muy práctica en la cocina, Luna. Soy muy práctica y la verdad tengo buena sazón, entonces como que... Ajá. Ella sabe lo que quiere. Aquí hay varios que no han desayunado, entonces vamos a poner a prueba los sabores de Luna. Aquí está el bananito. Qué rico. ¿Cómo vamos a ir mezclando, Luna? Bueno, entonces yo siempre pongo primero la masa. Sí, es una masa de... De avena, sí. Molida. Molida de avena, primero la he hecho como les digo, es a ojo. Sí, es a ojo. A ojo, lo cual muchos reporteros dicen que es imposible, ¿no? Los reporteros dicen que no, que son 200 gramos y... Pues cuando es repostería como más elaborada así, creo que sí se necesitan unas medidas precisas. Sí, sí, sí. Si yo estuviera como en alguna competencia de estas, no creo que me iría muy bien. No, mentira. Estaría estudiando, estaría estudiando. Bueno, Luna, hoy te estamos poniendo a cocinar porque nos enteramos que sí, que tiene muy buena sazón, pero es que además es el día del cocinero o el día del chef. ¿Cuál es tu plato favorito cocinado por, obviamente, un chef? Sí, como de restaurante. Como de restaurante, a mí me encanta el risotto. No lo sé preparar, entonces siempre lo pido porque es de esas cosas que cuando salgo me gusta un buen risotto. Qué rico. Sí, cremosito. ¿Qué más me gusta? Me gusta la pasta, me gusta... Me encantan las ensaladas, una buena ensalada porque una ensalada puede quedar como medio desabrida. Sí, la ensalada esa completa, ¿no? Mira que usas entonces avena molida, pero también avena en hojuelas. Exactamente. En hojuelas, sí. ¿Un huevo? Sí, un huevo, un huevo. ¿Si quieres primero con un tenedorcito? Sí, 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 con un tenedorcito. Para moler bien el banano. Sí, porque mucha gente usa la licuadora, pero a mí me encanta que quede como el pedacito del banano, así como... Ah, que se sienta un poquito. Sí, que se sienta. Es más, yo echaría otro bananito del más listico. Pero por favor. El más madurito que haya. El más madurito que haya. El más manchadito. ¿Qué más necesitas? Aquí estamos para asistir. Gracias. Está manchadito. Leche. Y la leche, en este caso, has cogido una bebida de almendras. Está por aquí. Esta es la bebida de almendras. Por favor. Gracias. Especial una, ¿no tomas como lácteos o eres vegetariana? No soy vegetariana, pero sí siento que los... o sea, nunca he tenido como problemas con la comida. Perdón. Pero sí como que he sido más consciente con mi alimentación últimamente. Ok. Y siento que la almendra tiene mucha proteína y sí, los lácteos como que no son tan... Te sientan tan bien. Sí, cada cual lo va decidiendo, cada cual empieza a leer a partir de una época luna. Exacto. Exacto. Su propio cuerpo, ¿no? Esto me cae bien, esto me cae pesado. Lo estamos moliendo ahí, lo estamos... Estamos moliendo. Haciendo esa papilla. Si tiene que quedar, ya les muestro. Ok. Aquí yo voy. Nosotros tenemos... Al ojo, vas calculando, ¿no? Tenemos esta pregunta en nuestras redes sociales, en Instagram de Bravísimo. ¿Cuál es el plato colombiano favorito? Mi plato colombiano favorito, eh... Ay, a mí me encanta la... La changua. No, mira que no tanto. No. Me gusta esta que va dentro del cerdo, ¿cómo es que se llama? La... Que tiene garbanzos. Lechona. La lechona. Ay, qué rico. Una buena lechona, es la cosa más deliciosa del mundo. Y ojo, porque la lechona acaba de ser catalogada como el plato con cerdo más rico del mundo. ¿Sí? Por encima de los tacos, por encima de muchos lechones que hay famosos, de pronto en Tailandia, en ese tipo de países. La lechona es la número uno del mundo. Yo veo que Luna puede hablar y hacer al mismo tiempo. Perfecto. Más o menos. Más o menos. Con pulpo. Así que le voy a proponer a este momento a Luna un rapidito, Luna. Un rapidito. ¿Te gustan los rapiditos? Eh, no tanto. Me gustan más los larguitos. ¿Hace cuánto fue tu último rapidito, Luna? Así como que pregunta indiscreta. Yo sí soy fanático de los rapiditos porque no tengo otra opción. No le da pa' más. No le da pa' más. Es eso o nada, mi amor. Bueno, en esos casos toca. ¿De qué rapidito estamos hablando? Estoy hablando de un rapidito culinario. Respuestas instantáneas y preguntas específicas con respecto al tema culinario. Voy. Ese plato Luna que te transporta a tu infancia. Sí. ¿Cuál es? Los desayunos con mi mamá. ¿Sí? ¿Qué tenían? Uy, no, es que mi mamá tenía una cosa como que su lenguaje de amor siempre era la cocina. O sea, mi mamá decía, si yo te alimento es porque te amo. Entonces, que ella hiciera como una cena o un desayuno con alguien era como su manera más bonita. Ah, qué lindo. Muy bien. Tres ingredientes que no pueden faltar en tu cocina. Tres. Uy, a mí me encanta tener la nevera repleta de comida, pero los huevos, fruta, verdura, verduras, huevo, fruta y verdura. Sí, frutas en cantidad. Frutas en general. Muy bien, excelente. El momento más dulce de tu vida. El que has dicho, esto lo estoy disfrutando. El momento más dulce de mi vida, yo creo que el día que nació mi hermana, mi hermana Anastasia. Fue algo realmente alucinante. Nos llevamos 12 años, entonces yo ya tenía como conciencia y la vi nacer. O sea, fue muy particular, pero me acuerdo que cuando la sostuvo en mis brazos fue el momento más dulce de mi vida. Claro, y muchos dicen, no, tenga los hijos seguidos. ¿Cuál es la ventaja de pronto que has experimentado de tener una hermanita 12 años menor? Pues yo siempre me describo como una hermamá y como que ella es mi hermanija. Y no sé, siento como que yo fui hija única muchos años y después pude gozar de lo que es tener una compañerita de vida. Y tenemos una relación muy particular porque pasamos de ser como mamá e hija, más o menos. Sí, más protectora. Más protectora y ya estamos en una etapa en la que somos muy amigas. Entonces esa transición ha sido muy chévere. Ya pueden salir juntas, pueden hacer planes. Sí, sí, somos muy amigas, viajamos. Ok, última y definitiva, la cena ideal para conquistar a alguien. Que te dicen, bueno, vamos a, porque eso ya cambió. Antes era el hombre que le hacía, no, la mujer también, diréis, puedo decir al hombre, ven a mi casa y qué le harías en esa cita. Es un poco, yo soy de gustos criollos. A ver. Digamos que yo siempre mi plato así con el que sé que gano es un sudado de pollo. ¿Quién le diría? Luna Baxter, yo imaginé, no sé, un soufflé. Sí, todo el mundo cree que es decir, no, 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 soy mucho menos glamurosa de lo que parece. El sudado de pollo de Luna Baxter. Lo tradicional. Me muero por probarlo, muy bien. Pasé el rapidito, que estuvo pausadito. Ahora sí, manos a la obra. Ahora sí. ¿Qué tipo de fuego quieres aquí? ¿Medio? Calentito, no, pero medio está bien porque no conozco muy bien estas estufas. Está en cuatro, yo creo que está bien. Yo creo que está bien, ya está caliente, sí, sí, sí. La mantequilla que hace su efecto, le da ese toquecito rico. Sí, sí, sí. Dicen que todo lo que tiene mantequilla sabe ahogar. Siempre. Y es verdad. Es verdad, ¿no? Y es verdad. Tiene esa cosita. Se le echa harta mantequilla y sabe ahogar. Ah, qué rico. Vamos a bajarle un poquitico. A bajarle un poquitico, sí. Y vamos a esto que es, este ha sido mi tendón de Aquiles a la hora de hacer los postres. Miremos a ver. Sí, ayer fracasé, hay que decirlo, de una reserva que tenía con unas galletas. Pero mira, tú al ojo vas logrando ahí el punto exacto. Se va rectificando. Sí, voy ahí porque sobre todo la avena absorbe mucho el líquido. Claro, y se infla. Y se infla, entonces ya se va poniendo más gruesa, pero bueno, vamos a... Ahora sí, momento importante. Momento importante. Este es el momento clave. ¿Qué tan gruesito debe quedar entonces en el sartén? Pues lo bueno es que yo desde que aprendí que uno puede... Van a ver. A ver. Yo antes los echaba y sentía que ya se quedaban ahí. Y no, resulta que uno puede esparcirlo, exacto, y darle la formita. Eso gruesito que ven ahí es el banano y no hay nada más delicioso. Rico, con los trozos de banano ahí. Y ya en esta parte le pueden echar los arándanos. Arriba, los arándanos. Arriba. Tan, tan, tan. Ok. Eso tiene una cara. Qué rico. Huele rico. Sí. Y uno ahí como que los va untando un poquito y esta nuecesita, que es más fácil partirla un poco. Y la pecana como es de rica. Es una nuez molidita, ¿no? Le da más textura al pancake. Ay, mira, qué interesante. Los tenemos en cuatro. Ahí lo vamos mirando. Ahí lo vamos mirando. Yo los voy como hundiendo con eso. Para que queden bien hechos claros. Para que queden ahí metiditos. Qué interesante. Esto está bien, ¿eh? Qué diferencia con otro chef, por ejemplo, ayer que no fueron capaces de hacer esto. ¿No? Luna, ya que estamos hablando de sabores. Ajá. La fama, dulce o amarga. Ay, mi amor. El desamor, la fama. Ah, la fama. Pero te entendí desamor. Yo vamos a hablar de eso. No, no. Compartes. Vamos a hablar de desamor. No te trajimos precisamente para hablar de eso, sino de la fama. ¿Y esto por qué? De la fama. Lady Gaga hace poco en una entrevista se refirió a la fama. Y dijo, echo de menos a las personas. Echo de menos ir a cualquier sitio y conocer a alguien aleatorio y tener con él una conversación. Me gusta la gente. ¿Te has sentido en algún momento de tu vida, en ese punto de fama, donde no puedas salir, donde no puedas comerte unas lentejas porque te llegan? Unos proyectos específicos donde había mucha popularidad. Pues siento que, creo que, a ver, la cultura de la fama en un país como Estados Unidos. Espere que no se me puede quemar el pan. Sí, cuidado. Aquí tenemos palita, una palita. Una palita, Huguito. Huguito, la palita, papá. Porque esto está, mire, mire, esto. Igual está bien. Esto está bien, mire, mire, este movimiento Italia. ¿Te atrevería a hacerlo volar? Todavía no. Todavía no me atrevo. Hasta allá no llego. Hasta allá no llegamos todavía. Pero sí necesitamos la pala urgente. Porque me imagino que vas a mirar un poquito. Sí. Sí, a observar. Aunque así, a ojito, sé que le falta todavía un poquito por abajo. Le falta un poquito. Pero cuando llega a su punto, queremos voltearlo. Voltearlo, exactamente. Aquí está la pala. Por favor, Luna. Mejor un sartén, pero una espátula. Si llegan a tener. ¿Qué más gruesita? Le falta, le falta. Le falta. Subámosle un poquito al fuego. Listo. Le falta un poquito, movámoslo al centro. Y ahora sí. Ahora sí. La fama, el reconocimiento. El reconocimiento, pues sí. O sea, empezando mi carrera, que yo además empecé con un personaje que se ganó un premio y fue como, no fue como escalando mi carrera, sino que empecé como con algo muy contundente. ¿Cuál fue ese personaje? ¿Cuál serie? Fue el personaje de Sonia Maestre. En Tarde lo conocí. ¡Mierda! Que era la de las diosas de Vallenato. Sí. Y cuando fuimos a Cartagena, que además pues estas eran las diosas del Vallenato en la costa, entonces era muy popular ese programa. Sí. En la costa. Ahí sentiste un poquito de reconocimiento. Ahí dije como, no, pues o sea, ir al cajero fue muy raro. Bueno, concentración. Concentrado. ¡Ey! Muy bien. Así se hace un panqué. Miren la belleza. Miren este color, Italia, por favor. A mucha gente le gusta así como blanquito, a mí honestamente no. Más morenito, más doradito. Doradito y ahorita van a ver como el arándano se va como derritiendo un poquito. Se va metiendo así. ¡Uy! Que delicia. Su punto perfecto. Entonces, ir a un cajero te sentías mega observada. Sí, una vez fui a un cajero y el cajero se dañó, entonces empezó a haber fila y la gente en la fila me estaba viendo y yo tenía que ir a arreglarme precisamente para los premios, pero el programa ya estaba al aire, entonces todo el mundo pues sí, me reconocía y a mí eso me pareció muy extraño. Entonces, ahora que hablas de Lady Gaga, pienso como en un nivel de reconocimiento así de alto, debe ser muy particular, porque además a mí me encanta mi vida personal y privada, entonces sí. Y siempre la has mantenido a un ladito, la has blindado, la has respetado mucho. La he respetado mucho, sí, sí, sí. Como que a mí generar controversia no me interesa, entonces sí, como que me parece que a esos niveles debe ser muy extraño. Total. Sí, o sea, no poder ir a un lugar. Podríamos decir entonces que la fama, premio o castigo. O un punto medio podríamos llegar a encontrar. Pues yo creo que siempre va a ser un premio porque en últimas si tienes a un montón de gente observando tu trabajo es porque lo estás haciendo bien y te admiran y eso es muy bello. Sin público no habría para quién trabajar. Exacto. O sea, sin ustedes, no, pues, o sea, esto no tendría sentido. Y tampoco podemos luchar contra eso. Y no podemos luchar contra eso. No, no, no. Exacto. Hace parte del trabajo, ¿no? Hace parte del trabajo, sí. El contacto con la audiencia. Exacto, sí. Y es bonita la razón por la que ven tu trabajo y te admiran. Pero sí entiendo la parte de, como que es un arma de doble filo. Exacto, sobre todo a sus niveles. ¿Cómo sería ese personaje en Las Diosas de Vallenato? En Tardo lo conocí hoy con redes sociales. Porque en esa época no estaba tan fuerte el tema de las redes. Ah, no, TikTok no. TikTok no estaba. Hoy en día todo el mundo tiene un celular, no puede dar ese papayazo. Si tú ese día del cajero hubieras dicho, oye, este cajero no sé qué. No, no, Luna es insoportable. De hecho. Se agrandó. Me dio mucha risa porque me dijeron, pues yo pude dar como unas fotos, pero no todas. Y me dijeron, eso me encanta, gracias por colaborarme ahí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que estamos. Ya, ya está. Yo creo que estamos. Entonces, vamos a... Tiene ese colorcito, la manchita negra de la que te hablabas. Sí, sí, sí. Del arándano que soltó su jugo. Sí, quiero que lo vean. Ah, lo vas a poner por el lado del arándano. Claro, para que lo vean. Lógicamente. Ah. Oh. Oh. Pero miren la belleza, parecen unos ojitos. Sí. El arándano suelta, ese... No es el plato más estético. Pero lo podemos adornar ahorita. Sí, no, yo le hubiera puesto... No, venga, metamos de una vez. Le pongo las pecanas como trocinadita. Un poquito de miel. Un poquito de miel. Y otros arándanos frescos también, como para que haya un contrarre. Exacto, las pecanas alrededor. Vamos a hacer esto bonito porque... Lo que llaman hoy el emplatado, Luna, que antes uno preparaba tanta bola de eso. Sí, es verdad. Y ahora lo estético es fundamental. Es fundamental, sí, 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 es fundamental. Entonces, ahí... Ahí va cambiando. Ahí va cambiando un poquitico. Chorrito de miel. Eso. Y si tienen miel de maple, pues mejor. Que sea miel de abeja, chicos, no esas imitaciones que hay, ¿no? Exacto. O la miel de maple, la de Canadá, que es... Ah, pero está bello. Vamos a dejar que Luna siga decorando ahí. Vente para acá, mi Moni, por favor. Pero venga, venga. Hay que mostrarlo porque es que se va escurriendo la miel. No ha terminado, no ha terminado. Espérate que ella le va a poner otros detalles. ¡Bravísimo! ¿Con qué cámara voy, por favor, para ver esta obra de arte? Primerísimo, primer plano, por favor, porque quedó hermoso. A ver, con Roberto, Roberto. Miran esto, miren los colores. Miran, miran, miran. Este detalle de la flor roja. Esto es una comida completa, cargada de nueces, de frutas, de avena, que es tan saludable. Y yo me voy a atrever a probarla, ¿eh? Por favor, sigue, sigue. Ya tiene la miel incorporada. Sí, y mantequilla. Le meto y mala mantequilla. Oye, en el día de carguita. En el día de carguita me sirve. Solito lo voy a comer así primero. Siente los pedacitos de banano. Y es que lo bueno de dejarlo así como tú lo hiciste, con los trocitos de banano, es que queda también como más cremoso. El que da con más texturas el panqueque. El panqueque, sí, sí, sí. La miel y lo que suelta el arándano, el dulce. ¿Probaste con arándano? No, 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 miren, es que el arándano suelta, miren, miren que se suelta aquí, miren. La tinta. La tinta. El sabor. ¿Cuánto le da? De uno a diez. Nueve punto nueve por no ser, sí, por no ser político. Nueve punto nueve, porque diez, 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 que once, que doce, quince, como así. Ya estás lista por reality de cocina. Ay, ojalá. ¿Te gustaría? Me encantaría, sí, estar con la adrenalina. Sería muy ñoña, sí, sí, sería tan ñoña que ya empezaría a saber sobre gramaje y todas esas cosas, estaría muy juiciosa estudiando, sí. Ahora, ahí se maneja, pues obviamente muchísima presión, alta tensión, hay algo de convivencia en la cocina. Claro. ¿Eso te preocuparía o tú eres demasiado modosén, calmado, nada más? Yo creo que igual bajo esas circunstancias como que todo está un poco diseñado también para ver tú cómo reaccionas en situaciones así de extremas en una cocina, que debe ser muy estresante. Pero creo que mantendría la calma, obviamente ahí yo creo que salen como las chispas de personalidad de cada uno, pero no me preocupa tanto, ¿sabes? De pronto, hace unos años sí, pero la luna de hoy en día como que sabría cómo manejar esas situaciones. Claro, porque está en juego una reputación y a propósito de la obra también, que vamos a hablar con No te vayas Charlie, el tema de la reputación, a veces decimos no me importa el que dirán, eso es una cosa y está bien, pero otra cosa es el nombre que has construido, la reputación artística, profesional y humana que se puede manchar hoy en día con las redes sociales por un trino, por una publicación. Sí, claro, una mentira, un chisme repetido muchas veces, la gente lo vuelve a no realizar. Te pueden dañar la carrera, o sea, así en un segundo te dañan la carrera. La reputación, yo creo que a todos nos gustaría decir que a uno no le importa, ¿no? Ay, qué importa lo que digan de uno, pero el ser humano siempre está también buscando ser querido y valorado por los demás, ¿no? Claro. Como que es algo del ser humano y creo que hay que como que manejar un equilibrio entre cuánto me importa eso, porque también el que vive, del que dirán, pues qué cansada, qué sufridera, sí, qué sufridera. Pero yo creo que si uno está como en paz con quien uno es y entiende que el foco debería ponerlo uno con uno mismo y el amor que uno se tiene, yo creo que ahí se va como encontrando ese equilibrio. ¿Hasta dónde llegarías por proteger tu imagen, tu reputación? Uf, gran pregunta. Muy buena pregunta. Sí, yo creo que hoy en día estoy precisamente en un momento en el que estoy entendiendo y disfrutando del hecho de que me importa más mi vida personal que mi vida artística. Incluso, no sé, he tenido como un año muy particular de experiencias, de viajes y a veces me pregunto y digo, ¿será que yo quiero hacer esto toda mi vida? O sea, no sé si es lo que, si yo llego a encontrar otra cosa que me brinda mucha felicidad, yo no sufriría al entregar este oficio que me hace muy feliz. O sea, a mí me encanta. O sea, no te cierras a esa idea. No me cierro a esa idea. Antes sí, antes era como, luna equivale a actriz. Punto. Punto. Y casi que había una vergüenza de, no, obviamente yo no voy a hacer nada más. O sea, no, porque yo soy actriz y soy una actriz posicionada. Y esto como que todas estas etiquetas con las que nos llenamos la cabeza. Y hoy en día digo, amo ser actriz, creo hoy en día que lo quiero hacer hasta el día que me muera. Pero no soy solamente eso. Soy creativa. Quiero hacer otro tipo de proyectos. Me gusta escribir, me gusta viajar, me gusta diseñar objetos. O sea, he estado de verdad en un año de mucha creatividad. Y digo, ay, qué rico, porque me quité esa presión de la definición que tengo de que luna es actriz. Y le debe algo al público. Pues no. O sea, me encanta hacer lo que hago. Pero yo antes que cualquier cosa quiero estar tranquila y feliz. Pero tuvo que haber pasado algo muy importante este año. Sí, un proceso. ¿Cómo fue este proceso? ¿Algo pasó aquí? Hay una parte de esa historia que necesitamos saber. De encontrar tu luz y tu oscuridad. ¿Con quién te encontraste para que tomes esa decisión ahora? Bueno, viene sido como un proceso de hace más de un año. Ok. En diciembre del 2022 me pasaron como una serie de cosas. En menos de un mes se me murió mi perro. Y era de verdad como mi perrito. Mi hermana, que es como mi hija, que les comentaba. Sí, 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 12 años menor. 12 años menor. Ella y yo vivíamos juntas y se fue a viajar. Entonces, se fue y se quedó viviendo en Malta. Se fue a estudiar allá. Hizo su vida. Y como he sido hermamá muy joven, sentí como una especie de nido vacío a una edad muy temprana. ¿Me entiendes? Como que en los que son contemporáneos a mí no estaban viviendo eso. Y se me murió mi perro. Entonces, me sentí como, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué? Y tenía una amistad que se rompió. Y como todas estas cosas que ya fueron como un llamado a, bueno, muestra a ver qué es lo que está pasando. Y como que me salgo de lo que estoy viviendo un poco. Porque yo siento que me está llegando un mensaje de algo. Qué sacudida. Una sacudida dura. O sea, terminé una relación, terminé una amistad muy profunda. Pasó lo de mi perro. Mi hermana se fue. Y dije, bueno, voy a viajar. Como que por primera vez en mi carrera empecé a decir no a proyectos, a castings. Obviamente eso causa mucha angustia. O sea, eso causa mucha angustia. Porque uno dice, no, no, no. O sea, que... Soltar la zona de confort. Soltar la zona de confort. Pero eso me trajo todo esto como mucho aprendizaje. Y te traigo también a la actualidad antes de ir con Sandra, que está con nuestro chef, en No te vayas, Charlie. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está reaccionando la gente? Estamos en Casa E, en el Teatro Arlequín. Sí. Hablamos un poquito de esta experiencia y cómo has visto la reacción del público. Pues te cuento que yo debuté ayer. Ajá. Ayer. Porque alternas con Charik León. Exacto. Alternamos con Charik. Y bueno, la semana pasada fue la semana de estreno. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Tiquete dónde? Agendemos a la audiencia, por favor. Por favor, agéndense. Este mes estamos de jueves a domingos. Los sábados tenemos doble función. Estamos en Casa E, Borrero. Pueden conseguir sus entradas en atrápalo.com. Y bueno, somos un gran elenco. Tenemos un gran director. La obra, el texto, la escribió Felipe Botero, que es un gran dramaturgo colombiano. Y esta obra, pues digamos que este es su estreno mundial. Es un texto que no se había ensayado ni presentado al público antes. Y bueno, la verdad, yo sobre todo ayer que ya la viví, fue como... Sí, vale mucho la pena para ir a verla. Y la dirección de Diego Trujillo por primera vez, ¿no? Oye, sí. ¿Se estrena como director? Sí. No, Diego ya había... ¿Ya había dirigido? Ya había dirigido, si no estoy mal, una obra que se llamó Burundanga. También fue un gran elenco, muy cómica, hace unos años. Pero sé que hace años no dirigía. Y estamos aquí todos. También por ahí, sé que él también se va a estar presentando. A veces va a estar... Ah, va a estar alternando. No sé, con Nicolás Montero. Entonces, somos un gran combo. Vale la pena que vengan a verla. Un buen combo. Nicolás Montero, Sharic León, Luna Baxter, Ramos y Diego Trujillo. O sea, el elenco está garantizado. La historia es de hoy, una historia reflexiva, con cierto también ritmo. Así que es imperdible. No te vayas, Charly. De jueves a domingo, Casa E, Borrero, Sala Arlequín. Para nosotros, como siempre, aunque hace rato no venías, nos llenas de felicidad. Eres una mujer bella, talentosísima. Nos encanta verte ahora en las tablas. Tengo que ir a verla ahora. Sí. Por favor. Nosotros hacemos ese trabajo. Nosotros hacemos ese trabajo. Y hay pocillo para Luna, la suscripción al Tiempo Digital, la cobija de Bravísimos con la nueva imagen y un Bravísimo gigante. Gracias, chicos. Para una creadora, un ser humano increíble, Luna Baxter.